¿Ha recibido alguna recomendación o apercibimiento del IFE sobre el comportamiento del gobierno del estado en este proceso electoral? No, habrá algún dato por ahí originalmente, pero no, no tenemos ningún dato que asome alguna orientación partidista al gobierno del estado. Y no tenemos ninguna denuncia o alguna petición que tengamos de algún partido político en ese sentido. Hubo algunas denuncias por la encuesta institucional que estaba levantando, el delegado del PRI ha estado siempre diciendo que va a denunciar. Tuvimos un evento donde una señora dijo que cuente con su voto, no se refirió necesariamente a algún partido. Episodios así, pero nada de orientación de recursos del gobierno hacia un partido no lo hemos tenido. Ni por parte del PRI ni por parte del pueblo. Yo creo que hasta este momento las cosas han estado manejándose de forma aceptable, estable y de acuerdo a la ley. Oigan, el tema de los recursos, el gobierno municipal ha dicho expresamente al alcalde que hay recursos que no han bajado para infraestructura, que no se han firmado algunos convenios de programas federales. ¿Cómo van con este procedimiento? No, no tengo el dato. Todos los recursos que nosotros tenemos disponibles para el gobierno municipal, todos se bajan. Por decir algo nuevo, se generan, todos se mantienen. Si hay alguno que no esté generándose, no tengo reconocimiento, por lo menos a mi escritorio no ha llegado. Oiga, una opinión como gobernante. ¿Qué le parece el caso Jarrington de un gobernador que termina su gestión, se va, de repente aparece con mansiones en el extranjero y con vínculos con la delincuencia organizada? ¿Qué le merece esa opinión de un gobernante? Bueno, mira, hemos recibido estas últimas noticias, ¿no? Muy lamentables, tanto del gobernador Jarrington como del gobernador también de Baja California Sur, ¿no? Que ahora lo acusan también de especulado, de enriquecimiento. La verdad son cosas que debemos de nosotros como políticos, debemos de buscar su destierro. Este tipo de actitudes, este tipo de actividades, porque es lo que viene a desprestigiar mucho la política, ¿no? Evidentemente, nosotros, ¿verdad? Pues todo el mundo rechaza, ¿no? Este tipo de situaciones y lamentamos mucho que se dé, ¿no? Y eso lo que tiene que provocar es un despertar de la ciudadanía para ser mucho más exigente y mucho más vigilante de su propio gobierno, ¿no? También a los mismos medios de comunicación. A todo mundo nos debe hacer un gran llamado, una gran convocatoria para estar mucho más vigilante y no ser tan complaciente con nuestros gobiernos. Porque seguramente, si uno va en el ejercicio de la función, has de notar empresarios, medios de comunicación, liderazgos sociales, seguramente en su administración nadie decía nada. Nadie dijo nada, nadie sabe, nadie supe, ¿no? Y todo, ¿por qué? Porque no tenemos una cultura de dejadez, tenemos una cultura de irte a la cargada, tenemos una cultura y una formación de ser agachado, ¿no? Y eso es algo que nosotros, ¿no? Este... creemos que debemos de seguir combatiendo. Nosotros tenemos que seguir exigiendo. Como decía el maquillo, ¿no? Se trata no de cambiar de amo, sino dejar de ser perro. O sea, tenemos que ser mucho más convincentes, mucho más exigentes, mucho más peleoneros en lo que debe ser la política y la cosa pública. O sea, o sea, o sea... O sea... O sea... O sea...